¡Suscríbete! ¡Así fue! ¡Suscríbete! 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 Así Yo soy Un abogado con una borra de tu celular Casa llamada que a pesar del tiempo siempre esperas En la cabeza el hombre En mi corazón de la venta Ahora soy María Por si decido llamarte algún día Y se encuentro cerca Por si decido llamarte algún día Y se encuentro cerca Yo soy La razón por la que te me echaste con las cuentas falsas Para seguirme que tu dignidad siga quedando en charla Pero tu vista te callas Para quebrar ese maldito arduo Y la teca perra Pues para ti esa carca me extraña Se pierde la guerra Pues para ti esa carca me extraña Se pierde la guerra Así fue Ay, 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 ay ¿A qué dudamos? Si es la nuestra terminó y no somos nada ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? Si a un tabaco se brillita en la mirada Dime cómo duelen Dime cómo duelen mirarte lejos Aquellos labios que me dieron tantos besos Así es Así es ¿A qué dudamos? Si es la nuestra terminó y no somos nada ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? Si a un tabaco se brillita en la mirada Sé que te duele Que te hago falta Desde hace poco Compartimos tu amada ¡Oh! 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 Lo que intentamos es llamar Y periño se me colgó de momento Nuestro destino es estar La verdad es la cadena para siempre La verdad es la cadena de aceptar Soy tu pasado desde el presente Soy tu única verdad Aún tiene miedos a la gente ¿Quién confiere? ¿Quién confiere? ¿O dónde intentemos escapar? Porque me siento en algo nuevamente Dentro de ti no hayципas ¿Dónde no podrás acercer no para siempre? ¿Quién confiere? Lo que no quieras acerdar Soy tu pasado desde el presente Soy tu única verdad Donde me metas a la gente 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 Otra Con la mano arriba Decía papá, así es que va Si quiere y si no ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, sí, ¿cómo no?